Mascotas alternativas Amigos de KW Mascota, bienvenidos a su sección de Mascotas alternativas. Ven esto que está aquí, es un cangrejito. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! Amigos de KW Mascota, bienvenidos a la sección Mascotas alternativas. El día de hoy me encuentro nuevamente con Fernando Domínguez, especialista en fauna silvestre de La Faun México. Hola Fernando. Hola, ¿cómo estás? Pues como podemos ver, hoy estamos con un cangrejo medio inquieto, parece ser que pellizó un poco fuerte. ¿Qué nos puedes decir acerca de él? ¿Por qué es una buena mascota para tener? Bueno, esta es una de las especies que a muchos nos llama la atención tener desde chicos. Yo creo que es de los animales que se ha comercializado bastante y que ha muerto bastante, porque realmente son animales, como bien sabemos, los encontramos en playas, pero muchas veces la forma que nosotros le proveemos el hábitat adecuado no es el bueno, porque nosotros no nos informamos muy bien de él, entonces esos animalitos pues llegan a morir. Y pues lógicamente también mucha gente les tiene un poquito de miedo, pues por el apretón que te puede dar con esas tenazas, ¿no? Y bueno, ¿qué tan fuerte es ese apretón que puede dar? Bastante fuerte, de hecho el tamaño también radica en la fuerza que tienen. Este tipo de tenaza, por ejemplo, en algunas especies donde la tenaza de hecho puede ser más grande, que es el famoso violinista. Este cangrejito es el que encontramos comúnmente, el cangrejo comercial, y que pues lógicamente necesitamos tener las condiciones necesarias y cuidarnos mucho de esa tenaza, porque si aprieta ahí sí puede llegar a lastimar fácilmente. Claro. ¿Y qué tamaño puede llegar a alcanzar? Este ya es el máximo. Sí, son animales muy pequeños, realmente no alcanzan tamaños considerables. También en cautiverio se reduce mucho el tamaño o la longitud de la especie. ¿Qué tamaño de espacio necesitamos para tener a un animal como este? Bueno, estos animalitos podemos tenerlos en acuarios no menores a 40 litros, donde tengan áreas o superficies secas, así como húmedas, para que ellas también puedan mantener esa humedad en su cuerpo. Por ejemplo, muchas veces confundimos y llegamos a colocar un acuario con prácticamente una buena cantidad de agua y metemos a los cangrejos y prácticamente se ahogan. O sea, que tengo mucho cuidado respecto a dónde balancear un área donde puedan tener agua y un área donde puedan tener arena. ¿Con qué tipo de alimentación se han de la hereda? Bueno, estos animales requieren alimentaciones, son muy diferentes, por ejemplo, a los que hay en playa. Este tipo de especies son animales que no requieren esas condiciones, pero por lo generales pueden alimentar a base de insectos, a base de lo que son presas como charales o pescado, que pueden ayudarlos a mantener perfectamente en estado de salud. Y bueno, ¿es necesario que un cangrejo tenga atención médica o algo, o sea, que lo revite un veterinario? Este tipo de animales es muy frecuente que no se tengan a los especialistas para poderlos atender, ya que obviamente cuando llegan a las clínicas o llegan a los centros veterinarios, muchos se quedan con poca información acerca de la especie y no pueden atenderlos debidamente. Hay que recurrir con gente que se encuentre especializada, sobre todo en animales, pues ya sea hasta acuaristas tienen el conocimiento acerca de especies lo que son acuáticas. O sea, ¿sí puede llegar a presentar enfermedad? Claro que sí, puede llegar a presentar enfermedades como rupturas en patas, puede llegar a tener fractura en el mismo caparazón, deficiencias nutricionales también se dan en este tipo de animales debido a alimentos bajos o en calidad de proteína muy baja y pueden llegar a perjudicar la salud de ellos. Y bueno, ¿cuánto tiempo pueden llegar a vivir? Son animales no muy longevos, de hecho realmente en cautiverio no se llega a ver animales mayores a 2, 3 años, pues por eso también hay que considerar mucho la situación del hábitat donde lo podemos mantener. ¿Y bueno, un niño sí puede agarrarlo? Pues es con mucho cuidado realmente para niños, es muy problemático por la fuerza de lo que decíamos acerca de la tenaza, el cual puede llegar a ejercer una presión bastante fuerte que puede lastimar a un niño. Entonces yo no lo recomiendo para niños menores a 8 años, 9 años, precisamente por eso, ¿no? Y obviamente el animal puede llegar a morir si no se tiene el cuidado necesario. Bueno, ¿y tú por qué recomiendas tener un cangrejo en casa como un compañero? Pues yo lo recomiendo siempre y cuando se tengan las condiciones como un acuario, más que como un compañero no es lo mismo tener un cangrejo que tener por ejemplo un mamífero, pero particularmente cuando se tiene acuarios bien decorados en los cuales el aspecto de llevar la naturaleza a la casa, pues no es nada más el cangrejo, sino es tener todo el concepto de naturaleza. Y bueno, Fernando, ¿algo que deseas agregar a nuestro ingrediente? Pues sobre todo que tengan mucho cuidado y por ejemplo este tipo de especies que se venden en las tiendas son especies que son dulces, o sea realmente no son especies que vienen de mares, no traten de traer a los cangrejos de aguas, sobre todo de playas, de aguas saladas, porque realmente no van a sobrevivir. Entonces tengan mucho cuidado cuando traten de traer a este tipo de animalitos que vemos y es una tentación traerlos desde las playas cuando vamos de vacaciones. Pues Fernando, muchas gracias. Y amigos, ya sabemos que el cangrejo también puede formar parte de nuestra familia, siempre y cuando le tengamos los cuidados necesarios. Ya lo saben, esto fue Mascotas Alternativas. Hasta la próxima. Hola amigos de KW Mascota, bienvenidos a su sección de Pasarela de Adopción. Yo soy Bania y el día de hoy los invito a que veamos a unos hermosos perritos que estoy segura que muchos de ustedes quisieran tener de mascotas. Así es que no esperemos más y vamos a verlos. Me llamo Jimena, pero todos de cariño me dicen Jime. Tengo seis años de edad. Soy un poco tímida porque mi antiguo hogar era un albergue. No me sentía muy feliz ahí. Hasta que los de la fundación, cambiando un destino, me encontraron. Pero este solo es un hogar provisional. Yo necesito una verdadera familia. Adóptame y descubrirás mi gran corazón. Hola, soy Pide. Tengo un año. Los gatos somos muy interesantes. Somos limpios, cariñosos, ágiles y elegantes. Si estás buscando un amigo con quien compartir tu vida, estoy esperándote aquí en Cambio a un Destino. Me llamo Julie y tengo dos años. Me rescataron de una bodega. Ya no soy una gata bodeguera. Ahora, soy una gatita casera que disfruta mucho jugar y que me cepillen. ¿Puedes adoptarme? Te daré mucho cariño. ¡Adiós! Amigos, yo soy Vania y les agradezco que nos hayan acompañado una vez más en esta su sección Pasarela de Adopción. Recuerden enviar sus dudas al correo que aparece en la pantalla y les aseguro que todas van a ser resueltas. Ah, además, quiero agradecer a la Fundación Cambio a un Destino por habernos acompañado en este programa. Gracias. Amigos, y recuerden que la tarjeta Animal Care te ofrece desde un 10 hasta un 50% de descuento en estética para tus mascotas, en vacunas, en accesorios, en fin, muchos servicios. Y el día de hoy te vamos a regalar una tarjeta de Animal Care si nos mandas un correo que mencione los nombres de las mascotas que aparecieron el día de hoy en la Pasarela de Adopción. Recuerda, un correo con los nombres de las mascotas que aparecieron el día de hoy en la Pasarela de Adopción y te llevas tu tarjeta Animal Care. Recuerda que con Animal Care tienes descuentos todo el año. ¡Suscríbete al canal!